bienvenidos un día más a puertos en el mundo sabes cuál es el puerto más antiguo del mundo y vamos a intentar disipar dudas sobre este misterio porque digo misterio porque hay cierta controversia sobre esta información algunos historiadores e investigadores confirman que fue hallado en egipto pero hay otros documentos que recogen que las primeras instalaciones portuarias en desarrollo de navegación se encuentran documentadas en grecia roma y también en el antiguo egipto por otro lado tenemos aquellos que coinciden en que este puerto es jafa y está en israel según la biblia fue fundado por el hijo de noé tras el diluvio universal desde aquí zarpó jonás en el viaje que lo llevaría a ser engullido por una ballena entre mitos leyendas y historias que quedan en el tiempo sin lugar a dudas es uno de los puertos con mayor encanto en la costa de israel están los que creen que biblos fue ese primer puerto está situado a media hora de la capital del líbano beirut y este enclave está fechado en el año 5000 antes de cristo conoció a los fenicios que enviaban su madera de cedro a los faraones egipcios para que pudieran construir sus barcas solares otro lado una serie de extraordinarios hallazgos también aportan información muy valiosa en este caso sería a gad y el harf el embarcadero artificial más antiguo del mundo con forma de l y localizado en un lugar arqueológico de especial interés en egipto y finalmente santos aquellos que creen que lo tal en la india es dicho puerto fue la única ciudad portuaria de la civilización del valle del indo este muelle conectaba la ciudad con el río sabarmati que era una importante ruta comercial por aquella época en definitiva lo que no sabemos es por qué hay una información tan inexacta sobre cuál es el puerto más antiguo del mundo posiblemente sigan surgiendo más investigaciones o hallazgos que deriven a nuevos lugares pero lo que es indudable es la importancia de estas puertas que abren al mar y que facilitan y favorecen el desarrollo comercial en el mundo y Gracias por ver el video.